Solo queda pedirle gracias a Dios, gracias a ustedes por haber asistido hoy a este mando congreso de reactivación de una de las organizaciones pioneras en el transporte público de Panamá. La organización de la cual emergió todo el transporte de la República de Panamá. Las organizaciones que están representadas ante la central, las organizaciones que hoy en día tienen entre 47 y 50 años de estación. Nosotros tenemos secretarios generales todavía hoy en día, con un tremendo liderazgo. A pesar de sus condiciones físicas, no nos pudieron acompañar, pero tenemos el apoyo solidario de ellos en la reactivación de nuestro organismo madre, como organismo de método de lucha que pueda llevar las transformaciones sociales debidas a nuestros agremiados. Esta, o este congreso, va a marcar el inicio de una gran transformación en el liderazgo del transporte. Conversando con muchos de esos secretarios generales que se encuentran en el interior, todos han coincidido de que tenemos que formar nuevos cuadros frente a los retos que se dan en esta materia y para las próximas generaciones. Así como lo hicieron quienes fundaron las organizaciones que nosotros hoy en día representamos. Le toca a ustedes, secretarios generales, delegados, esa gran transformación a lo interno de sus organizaciones para seguir luchando en beneficio de nuestros agremiados. La Central Panamínea Trabajadores del Transporte va a encabezar la gran unión nacional con cualquiera de los organismos representativos que tienen los transportistas. No vamos a promover ni unión ni unión, ni unión, ni unión. Vamos a promover la unidad. Y con eso vamos a hablar firmemente. No hay ningún organismo más antiguo que este. Ninguno. En la puerta de la Central no solo estarán los sindicatos que las representan y las federaciones, estarán abiertas para los transportistas independientes que crean en la lucha y el trabajo que vamos a hacer. Hay muchos retos y problemas que a todos los conocemos. Tenemos la responsabilidad de la Junta Directiva de decidir cuáles van a ser los primeros temas o cuáles van a ser las primeras prioridades. Hay muchas, muchos, muchos, sabemos que hay muchos problemas. Principalmente por una institución que nunca ha sido lo que es. Nunca ha sido una autoridad. Y nosotros tenemos que ser vigilantes para que desempeñe el papel que tiene que ser. Además, un transportista y menos un líder de una organización social tiene que mendigar a ningún gobierno algo que está puesto en una ley nuestra. Y eso nosotros lo vamos a recuperar. Téguelo por seguro. Cuando nosotros busquemos una puerta y vayamos allá, nosotros busquemos una ley. Y estamos dispuestos a demostrar la corrupción que existe en esa institución. Lo que tiene que mejorar es eso. Si no sabíamos nosotros mismos, veremos siempre las mismas cosas. Finalizamos diciéndoles lo siguiente. Yo le agradezco a ustedes personalmente la confianza que están depositando en mí. Tengo muchos compañeros amigos en muchos años. Y lo que hay aquí es esperanza. Por eso estamos aquí. Y por eso estoy yo aquí. Porque tengo la esperanza que ustedes me ayuden también. Nos ayudemos. Allá hay mucha gente de nosotros que necesita soluciones. Pero solo con el liderazgo de ustedes. Si ustedes son líderes nazis, lo vamos a lograr. En sus primeros días nosotros estaremos haciendo lo debido frente al Ministerio del Trabajo para que logremos un presupuesto para el año 2025 y de una vez reactivemos los seminarios necesarios en cada provincia para que comencemos a formar otra gente. Estaremos en busca de una sede donde tengamos presencia y podamos reunirnos. Estaremos haciendo una serie de cosas estructurales que necesitamos hacer antes de tomar los primeros pasos. Se acerca la toma de procesión de un gobierno nuevo. Si hay que mandar un comunicado en su momento, un mensaje directo haremos las respectivas cartas para conversar con el nuevo Ejecutivo y la nueva autoridad. Finalizo diciendo lo siguiente que Dios nos bendiga en esta nueva era de esta lucha. Gracias a ustedes.